Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy toca un vídeo muy divertido En este caso es un reaccionando a los mejores flicks de CSGO Si no sabes lo que es un flick es muy sencillo Imagínate que estás apuntando a una zona Con una VP, un AK, una pistola, vale cualquier arma Y de repente pegas un ratonazo porque ves a un enemigo Y lo matas con una bala A eso se les llama un flick chicos y chicas Así que vamos a ver los flicks de jugadores profesionales Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver con qué nos sorprenden Let's go Bueno chicos, vamos a darle calle Y vamos a ver con qué nos sorprenden los jugadores profesionales Vamos a ello Empezamos con dignitas Estos clips deben ser antiguos por lo que veo Atención Kevin Pero qué torta le ha metido con la diga el tío Este clip le he visto y es crema Flipate Porque se va creciendo a medida que va haciendo las bajas ¿Vale? Fijaros Este es un flick normal Este ya bola Este ya es la polla Y dice pues venga El cuarto también te lo meto Este le conocía Muy muy bueno de Dennis A lo mejor hay clips que hemos visto en otros reaccionando No lo sé En el antiguo inferno Cuanto se iba a meter por la puerta de la zona de apartamentos Muy bueno Bueno Don Scream Al parecer sabe usar también el AVP No solo le va a los one taps De hecho ha metido una bala en la cabeza del cabrón A ver cuándo vuelve A ver cuándo vuelve En este caso está espect... ¡Uuuh! Ha sido quick O sea un quick scope con un flick Ha sido algo raro La verdad ha sido una mezcla No sé quién es este No pone el jugador Cuando la tech volaba LOL No me lo esperaba Normalito Normalito El de la tech me ha volado Junto al de KD Y es con la digger De lo mejorcito que hemos visto Ese streamer me suela mucho No creo quién es tío Con la M4A1S ¿Va a meter un flick? ¿What? Pero es que Lo gracioso Que solo ha metido una puñetera bala Y la otra bala O sea yo Vale Imaginaros que hago eso Yo meto el spray No meto más balas Pero No sé tío No sé Fallen Que bueno Está en un mapa de AIM Uff Jugando contra Fer Cuando estaba en el Luminosity Ya ha pasado tiempo Mínimo dos años y algo Simple O sea el compañero Esta no me la sé Cuando estaba haciendo el Bunny Hop Cuando estaba en Liquid No sé si lo sabíais Pero Al final Bueno Después os comento esa cosa que iba a decir ¿Vale? Tengo dos cosas que comentaros al final Tía Este tío es muy muy bueno Muy bueno Este me lo conozco Esto es una sobrada Este último tiro Es una puta sobrada El de Sixer Es muy muy bueno Me está gustando muchísimo Me está reaccionando Si os gusta que os traiga este tipo de vídeos Por favor Dejádmelo en los comentarios Y reventad el botón de like Muy bueno también Porque Como digo Por cierto Voy a subir contenido De jugando Este fin de semana Ya veréis La serie que va a sustituir a la Blue Gem Va a estar muy guapa Está bien Pero eso le hacía un Eso le hacía un flick ¿No? Ha sido un tiro muy normalito Ese sí ¡Oh! Ese tampoco me acordaba de este Cuando estaba en envias ¡Qué cabrón, tío! ¡Otra vez simple! No se lo ha metido Yo creo que ya se ha picado Lo ha intentado Ya se ha picado Tampoco bueno Está bien Está bien Hay algunas más sobradas Ah, que no es el único Ah, vale En verde Le tiene arriba Lo ha visto Ese es Este spot es muy bueno Tenía que tener Este tío Los gráficos Los tienen muy bajos ¡Hostias! Se pixela todo ¡Fijaros! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Qué hijo! ¡Hostias! Me hacen eso a mí ¡Qué tío me llevaría, loco! ¡Sí! Está bien Está bien Está bien Está bien Ya ha sido como en el otro ¡Está bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y esto fue esta familia! ¡Isgraof! Está bien ¡Qué pena, tío! Ojalá vuelvas ¿Qué? Pero aviones, sí, sí, sé honesto Porque no le has visto a Pegado un tiro al aire Que alguien me diga si ha visto algo ahí Está bien, está bien Hostia, lo de Stras me ha dejado loquísimo, loco Pero si no ha visto a nadie ¿Alguien ha visto la cabeza? En los comentarios, ¿alguien ha visto la cabeza? Lo juro, ¿eh? Ahí le tiene Muy clean, muy clean ese tiro Que hay Jumbi contra Sox Ese también me lo conozco Sox, la que falla es aquí, compañero Fijaros, fijaros en la de Bueno, fijaros en las dos Pero ahí Sox Ahí falla un montón de balas Ahí falla un montonazo de balas, tío ¿Qué sonar de mo... Ah, bueno ¡Miswell! ¡Oh, Miswell! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Don Miswell en G2 está ahora ¿Está bien? ¿Está bien? Encima han ganado la partida Gracias a Miswell ¡Es fallita! Ahí tenemos a Miswell Frap, este no me suena de nada Que yo sepa ¡Oh! Dirty shot from MJ Dirty shot, lo dicen Tirooo, guapo, guapo, guapo Vamos a ver la eco ¿Qué? ¿Qué? No, no, ese tío lleva ¿Qué? Pero sí Eso sí A ver A lo mejor No sé No ha visto nada ¿Ha oído algo? Yo qué coño sé, tío Estoy flipando Fallen de nuevo He flipado con este vídeo, tío He flipado con este vídeo Me ha gustado Un montonazo La verdad Yo creo que ha sido Una de las mejores recopilaciones Que he traído Así que Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como os iba a comentar Me quito los cascos De hecho Un par de cositas La primera Es que vais a ver Más contenido del juego Ahora evidentemente Que no puedo subir Otro contenido Vais a ver más juego He pensado Sustituir la serie De la Blue Hen Con una serie De 2 vs 2 Pero con invitados Diferentes Cada semana Decídmelo en los comentarios Y lo que iba a decir De Simple Es que no sé Si lo sabíais Pero recordáis Que SK Estaba en busca De Simple Y Flame Y los dos jugadores Bueno Simple Lo tasaban En medio millón de dólares Y Flame 700.000 Lo vendía con Como un pack Y era Un millón 200.000 Dólares Para entrar En el roster Que estaba Con Fer Fallen Y Corsera Balls Evidentemente Lo que quedarían Pero bueno La cosa al final Ha acabado Con Stiwi Y aquí Veremos como acaba Todo Pero en fin Chicos Eso es lo que os iba a comentar Así que aquí Acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Cuál ha sido Vuestro tiro favorito Y nosotros Nos vemos En el siguiente vídeo Saludos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.